Grupo de Puebla en Santa Marta. Hay que reconocer que han puesto a nivel internacional a sonar Santa Marta con la presencia de personajes importantes, expresidentes de diferentes naciones. Y el anfitrión es Santa Marta, es el Magdalena. Y tenemos aquí a una lideresa que permanentemente está inquieta en estos temas públicos, doctora Carmen Patricia Caicedo. ¿Cuál es su percepción sobre lo que se está desarrollando aquí en este momento? Bueno, mira, es supremamente importante que este encuentro se haya hecho en Santa Marta, en el Magdalena. Lo primero es un reconocimiento al gobierno progresista que tenemos en el departamento. Es la única gobernación progresista en el país. Y eso Ernesto Samper y los expresidentes del bloque latinoamericano lo saben. Hoy ellos son expresidentes de la primera oleada progresista del continente, que también a su vez representan los partidos que hoy se ganaron las elecciones en Latinoamérica, que es la segunda oleada. Que esperamos que sea mucho más fuerte, más integracionista que la vez pasada. Que ayude a países que apenas están trabajando, un gobierno progresista como el de Colombia, para que salgamos adelante. Se están tratando temas que tienen que ver con la integración latinoamericana por una moneda, la solidaridad entre países, para poder desarrollarse, el hambre, el cambio climático. Entonces para nosotros es muy importante que se haga aquí porque lo primero es ese reconocimiento. Lo segundo tiene que ver con mostrar algunos de los proyectos que tenemos en el Magdalena y en Santa Marta para poder apalancarnos en cooperación internacional, que muchos de estos actores políticos que están acá son unos monstruos en relacionamiento internacional para apalancamiento de proyectos de cooperación internacional. Entonces por eso, ese segundo tema es muy importante que este encuentro se esté haciendo acá. Y bueno, eso también muestra Santa Marta, la da a conocer para ellos, nos ayuda para hablar también de una ruta turística integradora con el bloque latinoamericano. Entonces creo que nos va a servir mucho y se vienen cosas importantes a partir de esto. La presencia del presidente Zapatero, que es un emblema de alta calidad, en Europa, también lo tenemos, lo miramos, aparte de todo lo que está pasando en Latinoamérica, porque con él venimos haciendo unas conversaciones políticas que nos van a ayudar para darle solución a algunos de los temas que tenemos en Santa Marta y pronto anunciaremos. Alguien que no está hoy es el expresidente Chávez, que él, podemos decir, que fue la primera ola. En ese momento faltaba Colombia para acoger esta misma orilla ideológica. Hoy es contundente la presencia de gobiernos alternativos. Pero cuando las cosas se dimensionan de esta forma, ¿cuál es el mayor reto? ¿Qué puede terminar pasando que usted tenga que conquistar para que esto no sea flor de un día? Bueno, mira, el grupo de Puebla surge precisamente para evitar que la presencia de los gobiernos progresistas en Latinoamérica se diluya como pasó en el pasado. Chávez, como tú lo mencionabas, fue el que inició, él fue un hombre visionario en la integración, porque él decía que la cooperación entre las naciones bolivarianas y no bolivarianas era la que iba a dar fortaleza a todo el continente, un poco como lo que había pasado en Europa cuando se hizo la integración y que hubo una moneda única, que se apoyaban solidariamente cuando algunos países caían en crisis económica, en crisis financiera o en crisis de derechos humanos o de migración. Entonces él planteaba que aquí hubiese una moneda única, que se le antepusiera al Tratado de Libre Comercio, el ALBA, que era un tratado de comercio entre los países de la integración latinoamericana. Este grupo de Puebla surge un poco para impulsar eso, pero además para que el rol del pasado no se cometa ni se pueda potenciar de mejor manera esta integración. Nos va a servir a todos, a Colombia le va a servir para rodearla, para apoyarla, ahora que tenemos un gobierno progresista que puede tener muchísimas amenazas en la medida que no esté cubierto, rodeado internacionalmente, pero también internamente. Para nosotros, para Magdalena, es clave porque es importante aprender de países que ya han hecho el recorrido, que, mira, por ejemplo, en Brasil, cuando Lula fue presidente la primera vez, logró que Brasil se potenciara a ser la quinta economía en el mundo, por todo lo que podía ofrecer y eso ayudaba también a Latinoamérica. Hoy esperamos que con la nueva elección de Lula y hablando con Dilma, pues se potencia también económicamente ese gigante que quedó un poco rezagado y ayuda e impulsa a las economías de Latinoamérica. Y para nosotros, tener el contacto con ellos es supremamente importante. Ellos tienen una experiencia de conservación con el Amazonas que van a potenciar porque es necesario hacerla. Y nosotros queremos aprender de las experiencias de conservación ambiental que ellos implementaron en el Amazonas para poderla implementar en todo el complejo de cienadas que tenemos y en la Sierra Nevada muy especialmente, que tiene... Hoy día se está hablando del Amazonas, pero la Sierra Nevada es de las montañas más importantes del planeta y nos toca a los magdalenenses potenciarla para que se hable de ella y se le pueda conservar. Tiene varias amenazas. Tiene más de 70 títulos mineros que ponen en riesgo todo el casquete de hielo, pero además de eso, y es que con la pérdida de material vegetal, con la deforestación, se están afectando los nacimientos de agua. Entonces, y se necesita muchísima inversión nacional e internacional para nuevamente reforestarla, para preservar todos los ojos de agua, pero además de eso, para que les siga ayudando a dar oxígeno a este planeta. Nos gusta soñar. Y hoy ustedes están materializando un sueño de tener a líderes mundiales de la izquierda, pero dentro de tres años estaremos en los 500 años. ¿Cómo podemos soñar? ¿Cómo será esa celebración de 500 años de Santa Marta en el contexto mundial? Bueno, precisamente, fíjate que a estos líderes se les está diciendo que pronto vamos a tener 500 años y vamos a ser la primera ciudad en tierra continental más antigua de América. La idea es que ellos estén, pero que antes nos puedan ayudar, posibilitándonos recursos de cooperación para celebrar el cumpleaños de Santa Marta con obras. Yo por lo menos me sueño que tengamos resuelto lo del agua como va a ser. Pero además de eso, que tengamos un sistema integrado de taxis acuáticos también, que tengamos microcables para poder llegar a Minta, la sierra que sirva para potenciar turísticamente nuestra ciudad. Yo quisiera, yo sueño con que Santa Marta sea el corazón del turismo, de aventura y del turismo, de avistamiento y del turismo ecológico de esta parte del continente. Y estas relaciones internacionales son claves. Mira, tenemos que salir del parroquialismo. Santa Marta tiene que proyectarse en una ciudad con mogulita, una ciudad que tiene todo tipo de turismo para la gente. O sea, que la gente llegue aquí y que se vaya olvidando un poco del turismo que le ofrece Cartagena. Tenemos mucho más. Pero saliendo del parroquialismo es que lo podemos ofrecer. Por último, no me perdonan si no le hago la pregunta. ¿Para dónde va para acá? Tengo unas ganas inmensas de ser alcaldesa de esta ciudad. Vamos a ver si lo puedo lograr. Muchísimas gracias, Patricia Caicedo, para Opinión Caribe, Expresión de Región.